¡Hola chicas! ¡Qué delicia compartir nuevamente otros tips a Seal of Camila diferentes! Ya ustedes están viendo por qué, ¿verdad? Porque estoy así, sin nada, nadita, nada de maquillaje, recién levantada, porque quise compartir con ustedes el paso a paso de mi rutina de belleza en las mañanas. Ustedes siempre me están preguntando, Cami, ¿qué me aplico primero? ¿El serum para el rostro o la crema hidratante? ¿Cómo lo hago? Y, aunque ya en mi canal YouTube tengo alguna que otra rutina de belleza en las mañanas, hoy la quise repetir y les cuento por qué. Porque, como les he dicho antes, yo cada tres meses voy cambiando los productos. Es decir, por ejemplo, yo me compro este producto, me lo aplico, se acaba y a los tres meses o cuatro, dependiendo de lo que dure cada uno de ellos, yo pruebo otro. Me gusta ir cambiando los productos que le aplico a mi rostro y, aparte, me encanta ir probando nuevos productos. Así que yo creo que cada tres, cuatro o cinco meses les voy a poder estar actualizando mi rutina de belleza en las mañanas. Lo primero que hago al despertar, obviamente, chicas, es correr al baño, cepillarme los dientes y lavarme bien el rostro. Algunos de ustedes tienen la idea de que, como en la mañana despertamos sin maquillaje, porque en la noche nos desmaquillamos, no debemos lavarnos el rostro. Pero eso es equivocado. Todas las mañanas deben lavarse el rostro. ¿Para qué? Para quitar todas las impurezas y también para quitar las cremas que aplicaste en la noche, que generalmente son distintas a las que aplican en la mañana. ¿Ok? Dicho esto, les comparto que yo utilizo dos tipos de desmaquillantes. Uno para las mañanas, porque obviamente en las mañanas tenemos la cara más limpia, y otro para la noche, porque se supone que en la noche, cuando llegas a casa, tienes el maquillaje que utilizaste durante el día. Pero en todo caso, generalmente, en las mañanas me lavo la cara con esta delicia de jabón, que de hecho la marca le llama Barra Limpiadora, el típico jabón Dove, el que conocemos, que también sirve para el cuerpo y que tiene un chin de crema hidratante. Entonces, pues nada, con esto espumita y me lavo la cara completita y luego la seco. Estoy loca por comenzar a hacer mi rutina de las mañanas, porque como les dije, solamente me la lavé y no me apliqué más nada, para que ustedes me vean tal cual como soy y para que realmente ustedes puedan vivir el paso a paso de esta rutina. Sigue una parte que a mí me encanta, que yo respiro profundo, que es el momento en el cual me aplico un tónico cualquiera. Hoy les traje tres, porque realmente, como yo soy patuquera, como les he dicho antes, que me encantan los menbúres y el patuque y como le dice mi esposo, que ya lo he comentado antes, también la parafernalia. A mí me gusta irlos cambiando. Les voy a mostrar los tres que utilizo. Son unas aguitas hidratantes. Este es de Lamer. Este se llama Quick Fix de Urban Decay. Y lo que tienen de particular estas aguas es que se la pueden aplicar, chicas, como tónico antes de maquillarse o también lo pueden utilizar para retocar el maquillaje. Se aplica en este tónico y sobre esto se retocan el maquillaje. Estos tónicos, que son hidratantes, los pueden utilizar antes, durante o después del maquillaje. Entonces tenemos este de Natura Bisset, que ya se me está acabando. Se llama Diamond Mist. Este que se llama Quick Fix de Urban Decay. Y este que huele a rosas, que es divino, de Lamer. Comenzamos, qué rico. Sencillo. Se lavan el rostro, como ya les dije, y... Chau, 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 chau. Qué delicia, chicas. Ustedes lo saben, el olor de este producto. Este producto huele como a rosas. Y yo siento, no sé si ven ya la piel que está húmeda, que está mojadita. Yo siento que de inmediato la piel comienza a revivir. Es lo máximo. Continuamos con el momento de los serums, que también me encantan. Bueno, la verdad es que todo me gusta. Ya ustedes saben. Este serum que me voy a aplicar a continuación es de la marca SkinCeuticals. Se llama C.E. Ferulic. Y yo tengo que decirles algo porque ustedes saben que yo soy muy honesta. Siempre les comparto lo que me funciona, lo que me sirve y lo que me encanta. Y debo decir que a este producto yo no le he encontrado sustituto. Es decir, que llevo años utilizándolo. Ya les compartí que generalmente lo que yo hago es que compro un producto, lo utilizo en mi rostro y cuando el producto se acaba, pues compro otro y pruebo otro. Pero debo decirles la verdad. Yo nunca he conseguido algo que sustituya este serum, que es antioxidante, que ayuda a hidratar la piel. Y me gusta mucho porque cuando lo compré, cuando lo comencé a comprar, hace como 6 años, mi dermatóloga Alicia Barba me lo recomendó para prevenir la piel de las manchas. Y otra cosa que me encanta de este producto antioxidante es el olor, la sensación. Un pequeño como picor que te da en la piel cuando te lo aplicas. Y también un color distinto, porque créanme que apenas se lo pone en la piel, comienza a cambiar. Yo no sé si la cámara permitirá que se vea exactamente cómo cambia la piel, pero en todo caso les muestro. El producto es así, como un aceitito. Y me lo aplico de esta forma. Unas cuantas gotitas en la frente. Es importante que se lo apliquen de esta forma, ejerciendo cierta presión suavecita y delicada. Y obviamente en el cuello también me aplico un par de gotas. Luego de Elsie y Ferulic, yo utilizo otro serum. Recuerden chicas que el cuidado de la piel es muy personal. Es lo que a ustedes les funcione. Hoy les traje lo que a mí me funciona. Llevo más o menos alrededor de un año utilizando este producto que también es nuevo de SkinCeuticals que se llama Decoloration Defense. Ojo, atención chicas, con lo que les quiero explicar sobre este producto. Es un serum que está dedicado a las personas que sí son propensas a tener manchitas en la piel. Ya les compartí que ese no es mi caso, pero esta marca SkinCeuticals me invitó a conocer este producto. Recuerdo que un médico dio una charla y yo ese día me lo apliqué. Amé la sensación cómo deja mi piel. Y aunque no tengo manchas, continué utilizándolo. Y luego compré otro y otro y otro porque siento que complementa el C.E. Ferulic. Vean, este es tal vez muy parecido al otro. Creo que un poquito más oscuro. Y lo aplico de la misma forma. Igualito. Ah, otra cosa. Este producto, Decoloration Defense, te ayuda también con las marquitas. Por ejemplo, yo ahorita tengo una marquita por acá de unos granitos que tuve. Entonces siempre me lo aplico porque de verdad te ayuda a eliminar esas manchitas de la piel y a unificar el tono general de la piel. Luego de que me aplico los serums, que para mí son muy importantes en el proceso y en la rutina de belleza, voy con el contorno de los ojos. Para esto, sí, es la misma marca SkinCeuticals porque básicamente me encanta esta marca y se llama AGE Eye Complex, el que estoy utilizando. Fíjense que una de las cosas que siento que más sufren con el paso de los años son los ojos. Estas linecitas de expresión que tenemos alrededor de nuestros ojos. Mi piel es seca. Entonces yo siempre utilizo cremas hidratantes, no solamente para el rostro, sino especialmente para el contorno de los ojos, que sean grasositas, que dejen la piel brillante y que se vea viva. A mí me encanta. Por eso, cuando descubrí esta, la amé. Miren, esta es así y ya van a ver cómo deja la piel súper brillante. Yo me la aplico con el dedito anular, ejerciendo también cierta presión. De forma muy delicada, chicas, porque esta área de nuestra piel es muy delicada, ¿ok? No tienen ni idea, yo me bajo estos potes volando porque me encantan las cremas hidratantes. Continuamos con la crema hidratante para todo el rostro. Ustedes pueden escoger una crema hidratante que no tenga protección solar, pero yo, honestamente, y este tip se los he compartido antes, para las mañanas prefiero utilizar una crema que ya tenga protección solar, aun cuando después me voy a aplicar otro protector solar. Entonces, respondo a sus preguntas porque esta pregunta me la hacen mucho. Me aplico una crema hidratante que tiene protección solar y luego más protección solar, y ya van a ver cómo. La crema que estoy utilizando y que estoy amando en el momento es una crema de la marca Clinique y me gusta muchísimo. La llaman como la línea inteligente porque es una crema que tiene unos ingredientes que funcionan en la piel dependiendo de lo que tú necesites. Si necesitas firmeza, te ayuda con la firmeza. Si necesitas ayuda con las líneas de expresión, te ayuda con las líneas de expresión. Entonces, me gusta muchísimo. Volvemos a lo mismo. La sensación es deliciosa. La piel me queda muy linda cuando me lo aplico, así que me encanta. La crema es espesita y me encanta porque deja la piel como me gusta. Espesita, hidratada, así como mojadita. Me fascina. Facilita esta parte. Se aplica como todo lo demás. Pin, pin, pin. Dato muy importante que no se los dije anteriormente con el serum. Todos los productos que me he aplicado, excepto obviamente el del contorno de los ojos, se los pueden aplicar también y yo lo hago en los labios. Es muy importante, niñitas. A veces olvidamos que los labios también son piel y también se arrugan. Entonces nos salen como esas rayitas feas que se tragan un poquito los labiales. Y no. Para prevenir esas rayitas que van a llegar eventualmente y que las vamos a recibir con mucho amor porque los años van dejando sus marcas y qué bonito que estamos vivas. Pero para prevenir y para crecer y envejecer más bonitas, debemos aplicarnos también en el contorno de los labios lo que nos aplicamos en el resto del rostro. Ya en la primera parte de la parafernalia está lista, pero antes de salir de la casa yo siempre me aplico un poquito de crema hidratante, sí, más crema hidratante con tinte y además más protección solar. Entonces yo creo que en mi Instagram, Camila Cannaval, que si no me siguen vayan y síganme en Camila Cannaval, creo que les he dado este tip. Este producto llevo años utilizándolo también. Ojo, este producto lo descubrí porque es especial para pieles que tienen rosácea, pero en todo caso yo de verdad se los he recomendado a amigas que no tienen rosácea y le funciona muy bien. Es un CC Cream de la marca La Roche Posay, que como saben es una marca buenísima para pieles súper sensibles y algo que me encanta de este crema hidratante con tinte es que dependiendo de la cantidad que te apliques te vas a ver más o menos maquillada. Yo hoy les voy a mostrar cómo salgo todos los días en la mañana para el gimnasio, que obviamente no me maquillo, pero sí me aplico esto luego de todo lo que acaban de ver. A mí me gusta aplicármelo con una esponjita que lavo cada vez que me lo voy a aplicar porque también me encanta la sensación. Este es el color y como les dije, dependiendo de la cantidad que te apliques te ves más o menos maquillada. Les voy a enseñar este truco. Cierro los ojos porque de verdad que para salir en la mañana al gimnasio no me pongo corrector. Cierro los ojos y me aplico lo que queda. Miren cómo va cambiando la piel. Tiene más protección solar, tiene vitamina C y me gusta mucho cómo queda. Creo que me gusta usar estas esponjitas porque se ve muy natural el rostro, miren. Entonces, luego de que me apliqué esta cremita hidratante con tinte, que siento que me da como un color uniforme a todo el rostro, a mí me encanta ponerme algo de color en las mejillas. Es por eso que les quiero mostrar esta maravilla de Perricón. Es un blush que te lo puedes aplicar con los deditos y también tiene protección solar. Eso es lo especial de este blush. Se llama No Blush, Blush. Pin, 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 pin. Un cosita de nada. Un dedito. Y aquí estoy corriendo porque ya me voy al gimnasio, pero quiero un rosadito de los cachetes, quiero verme saludable. ¿Lo notan o no lo notan? Cuéntenme allá abajo si lo notan. Para finalizar, les muestro este brillito que me gusta también aplicarme. Un brillito que tiene una chin de nada, una cosita de nada de color y es hidratante de la marca Clarins o Clarins. ¡Listo, chicas! Miren, así salgo yo todas las mañanas a hacer ejercicios, a hacer mi pilates, con la piel que se ve saludable, pero sobre todo protegida. ¿Les gusta? Chicas, como siempre les digo que yo leo sus mentes, sé que en este momento ustedes están todas metiéndose en Amazon para ver los productos, para ver el precio de los productos, para comprarse varios de estos productos y también sé que obviamente hay unos que son más costosos que otros. Es por eso, para buscar opciones para ustedes que no sean tan costosas, voy a ir a CVS y voy a comprar productos que yo ya he utilizado antes. Es muy importante destacarles esto, niñitas, porque ustedes a veces me dicen, Camila, recomiéndame otro serum, otro serum que sea de farmacia, por ejemplo. Y la verdad es que si yo no lo consigo o si lo que consigo a mí no me gusta, yo no tengo cara para mostrárselos a ustedes o para recomendárselos. Todo lo que yo les recomiendo, sea de bajo costo o sea más costosito, es porque realmente me funciona. Pero sí sé que en la farmacia se encuentran varios productos que pueden utilizar para sustituir productos que hoy les mostré en mi rutina de belleza. Así que voy a buscarlos, voy a ir a comprarlos, todos nuevos, y la semana que viene les voy a grabar productos de farmacia que pueden utilizar para la rutina de belleza en las mañanas. Así llegamos al final de los tips así los Camila por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, este paso a paso, donde me mostré completamente al natural tal cual soy, que es algo que también me gusta compartir con ustedes. Las invito a suscribirse a mi canal de YouTube si todavía no lo han hecho, a dejarme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlas y a compartir este video para que nuestra familia siga creciendo cada vez más. Les envío un súper beso y un abrazo que vuelen desde aquí. Hasta allá. Chau, chau.